Candidato, sobre el conflicto postelectoral en Puebla, parece que en ese estado sí hubo problemas de limpieza y legitimidad en la contienda. Yo espero que actúen las autoridades, en este caso tengo información que está actuando la Procuraduría de Asuntos Electorales. En su momento lo va a ser el INE y el Tribunal, porque sí, en este caso en particular, hay cosas que no se pueden explicar con la lógica, con el sentido común. Porque se gana la mayoría del Congreso local, se ganan presidencias municipales como la de Puebla, se gana la mayoría de los diputados federales, se ganan los senadores, se gana la elección presidencial y no se gana la devolución del gobernador, supuestamente. Entonces, lo mejor es que la autoridad competente lleve a cabo una investigación, que se revise todo el proceso y que haya democracia y que sea la autoridad la que decida sobre este caso. ¿Y algún llamado a los militantes que por ahí ya ha habido agresiones? Sí, que todo se haga de conformidad con la ley, sin confrontación, sin violencia, que se acuda a las instancias correspondientes para dirimir diferencias y que no se caiga en la provocación o en la violencia.